En el sector conocido como el Tiburón se registró un accidente de tránsito donde un vehículo particular de placas BXMO96 se estrelló contra un poste de luz ubicado en el separador del intercambiador. Al parecer, en información de las autoridades, un microsueño sería la causa del incidente. Accidente ocurrido en la carrera 28, sitio conocido como Más de Copas, aproximadamente a las 5 y 30 de la mañana, conductor de un vehículo tipo automóvil de placas BXMO96, José Martínez Medina, al parecer sufre un microsueño, choca contra un poste de luz, haciéndolo caer. Dentro de este accidente, pues llevaba dos pasajeros, quienes resultan lesionados, fueron remitidos a un centro asistencial. El propietario del vehículo tendrá que pagar los daños ocasionados contra el poste de luz, que estaba ubicado en el sector y que en segundos fue retirado de la vía principal.